Ay que bonita mañana Dejo la tormenta en fecha de las aguas Los malos tiempos se pasan y al paso se alejan Las tardes nubladas, resalta el azul del cielo Se nota de lejos, que sigue en pie la montaña Hoy mi gente me acompaña, señas que se empeñan Aguantar altas y bajas A levantar la cosecha, trabajando fuertes y buenos resultados Conozco bien de la siembra, no fue algo de suerte Que se dé el arado, el que usa buenas semillas Se sabe de tierra, seguro se le dan frutos Y los que conocen mi vida confirman y afirman Que hombre como yo no hay mucho No me gustan las apuestas, pero cuando lo hago me gusta ganar De pales que tengo gallos, todo bien calado, listo pa' pelear Y en carrera de caballo no he encontrado un sallo Ahí tengo uno en Culiacán Un macho bronco entrenado Los que le han jugado No le vuelven a aportar Veinte años frente a la empresa Y los que le cuelgan seguiré mandando Me le comparo a quien sea Me siento con fuerza, a mi edad estoy sano No me gustan los problemas, pero el que se aferra A maltratar nuestra plaza No me defiendo con piedras, espero que entiendan Pues la advertencia es muy clara Me gusta andar en el monte Llevando buen trote, mantengo la silla Soy de corazón ranchero, soy un caballero Tengo yegua fina Por el viento me paseo y andando el terreno No le pierdo, fui a la Gemi Un andalucio, un juguero de bota y sombrero Que sea de cinco mil X Mi bendición para todos Mando un fuerte abrazo a mi compadre Chapo Gracias por todo el apoyo Y saludos pa' todos de su amigo El Mayo Que vivan los herederos Ya todos crecieron Ya controlan el ambiente Que ellos protejan mi gente En especial mi niño Que siempre estará presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!